¿Por qué no se planteó la reconciliación? Analizada la sesión anterior, no se ha votado la moción como una sola moción. Se han hecho dos mociones independientes, por eso Odala Bucaram planteó reconciliación de lo que se podía reconsiderar. La otra parte, la de la polémica, no hay cómo reconocerlo porque no tuvo votación positiva. ¿No se podía reconsiderar lo que la Asamblea no se convirtió? Así es. Entonces no hay ese camino. El camino para arreglar ese artículo que insistimos a algunas personas no está bien escrito y puede traer confusiones y malas interpretaciones, es un reglamento del Consejo Electoral que sin desnaturalizar el sentido de la ley que entrará en vigencia el día 4 de febrero, me parece, o 5 de febrero, tiene que ser reglamentado para que no haya dificultades. Ahí viene el otro tema. Esa ley rige o no rige para las próximas elecciones. Eso se determina con el cronograma electoral. ¿Cuándo se hace el cronograma electoral y quién lo hace? Se lo hace el día que se convoque a elecciones. En agosto sabremos cuántos días se necesitan para las elecciones. En ese cronograma, un día inamovible es el 24 de mayo para el presidente y el 14 de mayo para los asambleísticos. De ahí tienen que contarlas hacia atrás, en días, en horas, si es que hace falta, los señores del Consejo Electoral y establecer un cronograma. Si las elecciones son del 5 de febrero en adelante, entrará la ley nueva. Si son del 5 de febrero hacia atrás, se usará la ley que está vigente en este momento porque así dice la ley del Código de la Democracia. Dicho el presidente, me parece importante que no hay ninguna dificultad para entrevistar candidatos, que no hay ninguna dificultad, que es una obligación hacer conocer el pensamiento de los candidatos para que justamente el pueblo escoja democráticamente entre opciones. Por tanto, los mensajes políticos de cada candidato no pueden estar prohibidos. ¿Por qué no se plasmó eso en el seno de la relación? Porque no hubo cómo. No hubo la voluntad. No, no, no había, no había poso, no había cómo. Pero, o sea, lo que usted nos dice es lógico, pero para que se aplique la prohibición que ya está vigente como ley, ¿cuál sería el pero a lo que usted nos acaba de decir? ¿Cómo ver la prohibición? A ver, de todas formas un reglamento no puede cambiar la ley, pero pienso que hay un buen espacio para, desarrollando la idea central, que es más bien el evitar justamente lo contrario de no entrevistar, evitar que se sesgue la tendencia de un medio hacia una u otra corriente política. ¿Qué califica eso, Presidente? Ahí está lo primero. Para que no haya esa calificación hay que abrir todas las posibilidades. Por tanto, no debería haber ninguna limitación para las entrevistas, para estos reportajes que se hacen sobre la propuesta de las candidaturas. Más bien eso hay que incentivar, es una obligación del propio Consejo Electoral. En su ley dice, tienen que incentivar la confrontación de ideas políticas. Así se escogen mejor a los candidatos. Hay que reconocer, creo que en esto habrá consenso con el propio Presidente, de que el texto del veto no está bien, no, no ayuda, creo que puede ser confuso. Presidente, que el texto del voto no está bien, no, 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 no. Gracias por ver el texto.